Hay música en la playa Siempre la trae el verano Tomados en la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y te dejo la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto Pero tanto, tanto Que nunca me hago así Código 7 Dejando en banca, comiendo fritanga Soy feliz Claro que te amo solo a ti Soy pa' ti Claro que tú eres para mí En la costa, viajando en la arena Tu amor me corre por la vena Ay Dios mío, y qué pena Dame un beso y te canto en la plena Me siento full Y yo te amo Atlántico Norte, Atlántico Sur No estoy loco Lo que siento Me hace que juegue Chimbripe Te diré te quiero, te quiero, te quiero Y te dejo la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto Pero tanto, tanto Que nunca me hago así Llego el abuelo, se busca en la playa Aquí traigo mi toalla Con unos buñuelitos Que nunca me fallan Vaya, vaya Qué niña más linda Las que vienen a la playa Verano y sol Quédense en bikini Porque hace calor Y todos los balnearios Que hay pura diversión Pero cuidado No abusen del alcohol Escucha los consejos De este viejecito Que ensucie la playa Para vivir maldito Y sigan viendo el cacaraqueo Dice Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y te dejo la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto Pero tanto, tanto Que nunca me hago así El manga beat Todo el mundo en trajes de baño Las chicas bien sexy Y todos bajaron En la playa pasando de lo mejor Tienen aire caliente debajo del sol Ritmo, sabor y diversión Hoy en día traigo un bronceador El sol está Que quema y quema Mientras las chicas están en la arena Música Y bacanal Todos en familia disfrutando del mar Costa Caribe Siempre hay higiene Instituto Maguarito No manejes Hay música en la playa Hay música en la playa Siempre la trae el verano Tomados de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas ¿Qué te podría decir? Vente morena Cuerpo de sirena Ponte serena El sol y la arena Y tu piel canela Hace que me mueva Sin camino le era Belleza de mi tierra Siente la presión Un poco de soca Mezcla con reggaeton Para toda mi nación La mejor combinación Llegamos a la playa A formar el vacilón Esto no me falla Te lo dice el corazón Hoy te regalo La luna y el sol Para que hagamos Una crisis de amor Sabe que te quiero Y que por ti me desespero Y para ser sincero Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Y te dejo la luna Jugando de mar Porque te quiero tanto Pero tanto, tanto En un gramado así